En el Fine Art Center, hoy aquí Ricky Sarkhani presenta su nueva colección Otoño-Invierno, una colección que por supuesto va a marcar tendencia. Katy, ¿cómo te va? Estás muy linda. Gracias, gracias. Acá, bueno, viniendo a este fashion show de Ricky Sarkhani, me encanta. Yo no puedo dejar de venir a acompañarlo a Ricky porque Ricky es una persona maravillosa, generosa y que me ha acompañado a lo largo de mi carrera, así que estoy acá feliz. ¿Qué expectativa hay para esta noche? Presentación de la temporada Otoño-Invierno de Ricky Sarkhani. Como siempre que sea un fuego, viste, que los desfiles así como de Sarkhani, como desfiles así super power, sexy, super trendy, así que bueno, seguramente veremos eso esta noche. Mucho blanco para esta temporada. Es verdad, mucho blanco para el invierno. No, raro, ¿no? Pero está bueno, me gusta. Laurencio, anoche muy especial, presentación de la temporada Otoño-Invierno de Ricky. Creo que es el hombre más generoso de los accesorios de Argentina, del diseño argentino. Cuando viajamos afuera a representar a Argentina siempre, después de Messi, Maradona, Dulce Leche, Evita, el colo Sarkhani. Lo que a mí me impresiona es que cada mujer que mira un zapato encuentra uno para ella. Hay para todos los estilos. Sí, la verdad que es así y eso es lo que lo hace diferente, único y sobre todo tiene una firma y es bien Sarkhani. ¿Tenés contabilizada la cantidad de Ricky Sarkhani que tenés en tu placar? No, pero tengo un montón, un montónazo. Pero aparte soy fanática, me quedan muy cómodos, los disfruto y tengo la suerte de que Ricky es mi amigo, así que inmejorable. Contanos un poco cómo se hace para mezclar esto de los fashion con el arte, la moda. Tenés como esos momentos de inspiración, viste, es como, es el arte, es así, las ves acá a las chicas. Por un lado el boy painting es súper protagonista y por el otro lado el zapato también, ya que no tienen ropa y no tienen otro accesorio. Entonces es como que uno potencia al otro y está buenísimo encontrar ese equilibrio. Bueno Ricky, felicitaciones, quedó oficialmente inaugurada esta temporada de otoño de invierno 2013. Bueno, muchísimas gracias por las felicitaciones, la verdad que fueron 20 minutos, pero un trabajo de más de medio año. Y por otro lado el poder por primera vez compartir un desfile con mi hija, es algo que a mí me emociona, no sé. ¿Qué es lo que se viene? Wow, están marcadas dos tendencias, una es el blanco y negro y después está la onda militar, la línea militar, que también es otra de las tendencias del 2013. Y bueno, vieron lo que hizo Sofía, que la verdad que yo creo que en los últimos seis meses aprendí más que en el resto de mi vida.